Vamos a hacer un último problema con esta técnica de elegir una anotación efectiva. Este problema lo tengo aquí abajo y dice lo siguiente. Dice, una araña tiene 8 patas distintas, 8 calcetines iguales y 8 zapatos iguales. Para poder ponerse un zapato en una pata necesita primero haberse puesto un calcetín. Bueno dice caletín, debería decir calcetín. ¿En cuántos distintos órdenes se puede poner sus 8 calcetines y sus 8 zapatos? ¿Va? Entonces, o sea, está la araña, déjame, ¿de qué color ponemos la araña? Amarilla, vamos a poner la araña, ahí está la araña. Tiene sus 8 patas pero esas sí son diferentes entre sí. Ahí está la araña, tiene sus ojitos por ahí. Entonces, estas de acá son 8 patas, ¿va? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y además de las 8 patas tiene 8 calcetines, no voy a dibujar los 8, nada más algunos poquitos. Hago un calcetín, hago otro calcetín, etcétera, hasta que tiene otro calcetín más. Pero todos los calcetines son iguales, igualitos, iguales. Y finalmente tiene 8 zapatos. Entonces, ¿cómo lo pondré? Chin, creo que no sé dibujar zapatos. Bueno, ahí está, digamos que eso es un zapato, ¿va? Zapato, 2 zapatos y ahí tenemos otro zapato que también son iguales. Entonces, queremos ver de cuántas formas, o bueno, en cuántos órdenes distintos se puede poner sus 8 calcetines y 8 zapatos. Como estos son iguales, no nos importa realmente si este calcetín, déjame ponerle calcetín 1 y calcetín 2. O sea, si se pone este calcetín 1 en la pata 2, o sea, si eso es lo primero que hace. O bien si se pone el calcetín 2 en la pata 2. Esas dos cosas son lo mismo hasta el momento porque los calcetines son iguales. Pero lo que sí nos importa es que se lo ponga primero en un calcetín en la pata 3 y luego un calcetín en la pata 6. Y luego ponerse zapato en la pata 3, por ejemplo. Eso sería distinto a primero ponerlo en el 6. Luego, o sea, el calcetín del 6. Luego el calcetín del 3. Y luego el zapato del 3, ¿va? Bueno, entonces queremos ver de cuántas formas, o en cuántos distintos órdenes se puede poner sus 8 calcetines y 8 zapatos. Esta es la aclaración del problema. Si quieres, puedes pausarlo e intentarlo. De hecho, te recomiendo mucho intentar este problema porque deja cosas muy interesantes. Si no eres tan bueno contando, puedes echarle un ojo a la lista de videos de conteo y después regresar. Pero bueno, entonces el chiste es intentarlo, ¿vale? Ok, entonces ya que fuiste a la lista, lo pensaste tantito, déjame platicarte cómo lo resuelvo. O sea, es que justo quería que lo intentaras porque ahorita que empiece a resolverlo ya va a ser muy fácil resolverlo gracias a la anotación que voy a escribir. ¿Va? Entonces, fíjate, lo que voy a hacer es escribir instrucciones para la araña, instrucciones, instrucciones para la araña. ¿Y a qué me refiero con instrucciones? Una instrucción, vamos a definir que una instrucción, o bueno, ajá, una instrucción, es un arreglo de 16 números, 16 números, de modo que haya dos unos, dos doces, doces, doces es el plural de dos, con ese, dos treces, treces, y así hasta que haya dos ochos. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería una instrucción? Una instrucción sería, por ejemplo, cuatro, tres, ocho, ocho, siete, seis, uno, dos, tres, cuatro, allá tengo los tres y los cuatro, dos, cinco, cinco, seis, siete, ¿cuántos van ahí? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, me falta algo, me falta un uno. Entonces, esto es una instrucción, ¿va? Entonces, yo digo que la cantidad de órdenes en los que la araña se puede poner los zapatos y los calcetines, es exactamente igual a la cantidad de instrucciones que existen. Entonces, eso es una afirmación más o menos interesante. Entonces, afirmación, el número de órdenes, de órdenes, es igual a la cantidad de instrucciones, instrucciones que existen, que existen. Básicamente, lo que estoy haciendo es, pues, una forma de que se ponga sus zapatos y sus calcetines, le estoy dando una anotación correcta, estoy haciendo una forma de escribir los pasos que tiene que seguir la araña. Entonces, ¿cómo le hacemos para probar esta afirmación? Que, digamos, es la parte fundamental de mi solución. Pues es, o sea, la forma en la que se prueba es la siguiente. Tenemos que ver que por cada forma de ponerse los zapatos y los calcetines, existe una instrucción, y luego que por cada instrucción, existe una forma de ponerse los zapatos y los calcetines. Entonces, yo digo, si tenemos una instrucción, entonces la araña va a hacer lo que tenga que hacer en el pie indicado, ¿va? Entonces, por ejemplo, si aquí hay un 4, lo primerito que va a hacer la araña es ponerse aquí un calcetín. Luego aquí hay un 3, entonces en el 3 se pone un calcetín. Luego hay un 8 y otro 8. Entonces aquí se pone un calcetín, pero ahora sigue un 8. Este 8 indica hacer lo que corresponda con el pie. Como ya pusimos el calcetín, ahora corresponde el zapato. Luego hay que poner un 7, bueno, hay que poner lo que corresponde en el 7, que en este caso sería calcetín. Voy a seguirme sin regresar acá. Sigue un 6 que es calcetín, un 1 que es calcetín, luego un 2 que es calcetín, un 3 que ya toca zapato, un 4 que es zapato, otra vez, un 2 que es zapato. Ahora tenemos que poner calcetín y zapato en el 5, calcetín y zapato, en el 6 va zapato, en el 7 va zapato, y finalmente en el 1 va zapato. Entonces fíjate, esto está padre. O sea, el hecho de poner este 4 y este 4, automáticamente en la anotación nos está indicando que en este primer 4 tiene que ir un calcetín, y en este segundo 4 tiene que ir un zapato. Entonces como que automáticamente escribir esto, pues, o sea, ya no nos hace preocuparnos por si hay que poner calcetín 2, o sea, hay que poner zapato 3, o sea, basta con escribir esto, y ya el primer 4 es para poner calcetín, y el segundo 4 es para poner zapato. Bueno, ahí ya vimos una de las cosas que tenemos que ver, ¿verdad? Ya vimos que para cada instrucción, la araña tiene una forma válida de ponerse sus calcetines y zapatos, siguiendo las instrucciones justo como te dije, la primera vez que aparece un número se pone el calcetín, y la segunda el zapato, pero ahora también tenemos que ver que al revés también se vale, o sea que realmente estamos planteando aquí todas las posibilidades. Entonces ahora, ¿cómo le hacemos? Le decimos a la araña, ah, pues ponte los calcetines y zapatos. Entonces la araña se empieza a poner los calcetines y zapatos, como quiera, entonces digamos, si decide actuar en el pie 3, ponemos un 3. Si luego decide actuar en el pie 4, ponemos un 4. Si decide actuar de nuevo en el pie 4, ponemos un 4. Entonces básicamente es regresar a una secuencia de estas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que la araña acabe, tiene que actuar 2 veces en cada pie, esta es la parte de que haya 2 de cada uno, y como actúa 2 veces en cada uno, acabas teniendo... acabas teniendo, perdón, 18 numeritos. Entonces hay 2 de cada uno, son 18 numeritos, entonces cada forma de que la araña se ponga los calcetines y zapatos, nos da una instrucción. Va. Ya con eso, ya estamos a punto de terminar. Entonces ya nada más, si queremos este... si queremos ver de cuántas formas la araña se puede poner sus calcetines y zapatos, nada más tenemos que encontrar el número de instrucciones que hay. Y bueno, eso se puede calcular de varias formas, quizás la forma más directa con formulita es utilizar un coeficiente multinomial, pero ahorita no vamos a hacer eso, sino nada más vamos a ver la idea detrás de eso. Entonces el chiste, el chiste es que mira, tenemos estas 1, 2, 3, 16 posiciones, ¿verdad? Tenemos 16 posiciones, posiciones, y lo que vamos a hacer es acomodar estos 16 números, ¿vale? Entonces, ¿de cuántas formas se pueden acomodar estos 16 números? Ah, pues de 16 factorial formas. Bueno, pero hay que tener cuidado porque estas 16 factorial formas repiten algunas. Por ejemplo, si aquí aparece el 2 y aquí aparece el 2, pues estos ordenamientos que son 16 factorial, pues cuentan como diferente haber puesto este 2 aquí, vamos a ponerle el 2a y poner este 2 acá, o sea, porque si cuenta digamos distinto 2a y 2b que 2b y 2a. Sí, bueno, es como para marcar la distinción, espero no confundirte mucho. Entonces, ¿cómo le hacemos para pues deshacer esta repetición de este 2 con este 2? Pues tenemos que dividir un entre 2, ¿verdad? Para que este con este no se cuente dos veces, pero también con el 1, el 1 con el 1, también tenemos que dividirlo, ¿verdad? Que dividir entre 2 porque otra vez podemos voltear estos dos, bueno, este es el del 1, el del 2, el del 3, el del 4, el del 5, el del 6, el del 7 y el del 8. Entonces la respuesta final sería 16 factorial dividido entre 2 a la 8, entre 2 a la 8. Entonces esto de acá es el número de formas en los cuales la araña se puede poner sus calcetines y sus zapatos y lo importante es que pudiéramos traducir nuestro problema de arañas, zapatos y calcetines a una lista de números donde ya sabemos más cosas que contar, ¿verdad? Donde ya tenemos más técnicas de conteo. Sale, este es el último ejemplo de utilizar notación efectiva, espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente técnica.